Salvio de Jandeiro, te damos la bienvenida a los Juegos de Verano. Vamos. 3, 2, 1... ¡Ya se juega! ¡Guau! ¿Puedes sentirlo? ¡Sol en contra! ¿Sol en contra? Me lo anoto. 3, 2, 1... ¡Más fuerte! ¡Parada! Están arruinando la... ¡Más fuerte! ¡Gracias! 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 ¿Qué es eso? ¡Gracias! ¡Suscríbete! Wow, puedes sentirlo. A mover ese cuerpo. Cubriendo el volumen. ¡Parada! 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 ¿Qué ha- ¡Suscríbete! 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 ¡Tres! ¡Dos! ¡Un! Mi barrera de sonido... ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Ya sé! ¡La jugada de la partida!